Hola mis bellasas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo, mi nombre es Arraya Elizondo y el día de hoy les traigo la decoración de mi sala y también unas chispitas de decoración que le vamos a poner a la entrada. Si ustedes quieren ver este video, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Y bueno mis bellasas, pues yo ya ando muy primaveral. El día de hoy vamos a estar utilizando todos los colores de Easter, todos los colores de primavera, de Pascua. Vamos a estar poniendo huevitos, conejitos, flores. Pero el protagonista de este video va a ser este hermosísimo cuadro de Jesús, de Dios, que mi hermano Memo me hizo con todo su corazón. Les cuento que en el año 2023 por fin mi hermano retomó esa pasión que tenía por la pintura y empezó a hacer obsequios de sus pinturas, a los familiares, a mi papá, a mi mamá. Así que en diciembre yo le dije, Memo, yo quiero ser tu primer clienta porque él no estaba vendiendo sus trabajos, él como que todavía no se aventaba y le dije, quiero que me pintes un cuadro enorme con Jesús caminando. Le enseñé más o menos lo que quería, le dije los colores que yo amaba y me dijo, no, no te voy a cobrar, va a ser un regalo. Le dije, no, quiero que sea tu primer trabajo, yo quiero ser tu primer clienta y quiero ser esa patadita, ¿no? Como dicen, la patadita de la buena suerte. Y bueno, pues, qué hermosísimo cuadro que mi hermano me hizo con todo su corazón. Yo les estuve comentando que estoy en busca de la sala que me llene completamente, entonces faltan más complementos, faltan más cosas, pero esas ya se las voy a ir enseñando después. También vamos a decorar la entrada y acá están las decoraciones que vamos a utilizar. A ver si ahorita no se me viene la luz en contra y se me pone oscuro el video. Acá está, miren. Tenemos muchas piezas del año pasado, como este de Martha Stewart, este conejo, pero también complementamos con este nuevo que es la parejita. Ahorita le quito la etiqueta, a ver, vamos a quitársela. Ahí está, para poderlo decorar. Tenemos aquí estos cojines nuevos de Ad Home, este de Target, fundas, las flores, todas la mayoría son de años pasados. Aquí tengo libros que vamos a estar utilizando, velas y cantalabros de años pasados. Vamos a poner estos cojines, que son fundas de Amazon. Me costaron 4 por 20 dólares o 16 dólares, algo así. Les voy a dejar el enlace. Aquí tengo este hermoso cojín celeste con detalles amarillos. Miren, quiero que lo vean. Está como bordado el crochet, así duraznito, rosado. Creo que mantiene todos los colores que estamos utilizando para esta primavera, que son todos. Al principio yo quería este conejito hermoso, pero siento como que no luce, entonces después compré este. Pero miren, voy a poner uno, y luego el otro, y ya ustedes me dicen, ¿ok? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Porque ustedes siempre me ayudan. Miren, ahí está. Así es como me gusta a mí, porque siento que se ve mucho el rosa y el celeste, que son unos colores que, pues a mí me encantan. Y este siento como que no, no resalta. Yo les dije que lo iba a regresar, pero me dijeron, no lo regrese, es Aurora, está precioso, muy buen precio. Y sí, chicas, porque la verdad los cojines están caros, este me costó 16.99, y este 20. Entonces, si no lo dejo aquí, ¿qué les parece? Si no lo dejo aquí, lo pongo en mi recámara, ¿ok? Porque siento que aquí se ve muy, muy equis. Está hermosísimo este jarrón de At Home. Yo les mostré que me encantaba uno de mis sesalis, pero costaba más de 200 dólares. Jamás, jamás, ya no vuelvo a comprar cosas tan caras, pero este es de At Home, y estaba en 35 dólares. Este es el tamaño más grande, hay uno más pequeño, y yo compré los dos, chicas, tenía que comprar los dos. Las Cheddy Blossoms son de hace 5 años, que hicimos la cocina. Tengo esa imagen en la televisión, pero al ratito ponemos algo más de Easter, de Pascua. Miren este huevo, es de Home Goods, y costó 9.99, es una divinura, es como rosita con durazno. Se parece mucho al color de los cojines. Vamos a ponerlo aquí. Este ginger ya lo pusimos en San Valentín, ahí se queda, no se mueve. Candelabros de hace mucho tiempo, son de Hobby Lobby, parecen antigüedades, y están preciosos, y aunque he comprado otros diferentes, estos no los dejo de poner. Velas rosas y amarillitas, porque son las que tengo en casa, pero me gustaría conseguir una moradita, y una azul. Ya cambié la imagen ahí de un conejito, solamente búscanle en YouTube, pónganle Frame TV Easter Art, y le van a encontrar. Aquí se los voy a poner. Miren, aquí tengo unas canastas con florecitas, le voy a poner aquí unas de lavanda, para que tenga todos los colores, así moradito, rosa, todos, y de este otro lado, le voy a poner otra cosa, que ahorita van a ver, así que bueno, vamos a ponerla, aquí en la chimenea. Del otro lado de la canasta, voy a poner estos dos hermosos libros, que me encantan, para que los puedan disfrutar, mis invitados que estén aquí, así. Esta mesita, tiene bejuco, y también es de Homari, y me encantó. Miren, vamos a poner este jarrón, de mimbre azul, es de la tienda esta de Miss Sally, este sí lo compré el año pasado, y sí, sí me arrepiento, sí me arrepiento, porque me costó, no sé, 70, ya no me acuerdo, pero bueno, está hermoso. El libro, este es uno de mis favoritos, vamos a ponerlo aquí, para que le dé altura a este conejito, el otro lo voy a poner en la entrada, ahorita van a ver. Este huevito, que tiene amarillo, azul, es en realidad una vela, y la compramos, el año pasado, así que creo, que hay que darle más vida, y aquí combina con todos los colores. Había puesto, este libro aquí, no, este va en la entrada, este va en la entrada, para que combine con el jarrón, y este es más alto, es de Estudio Magui, y es así, miren, para que se vea como más, más neutro. Ahí está. Miren qué preciosidad, de cojines, estos son de At Home, y tienen también bordado, el asito, las flores, quiero que vean esto, la preciosidad, tiene todos los colores. Los vamos a poner en estos silloncitos, preciosos, que me encantan, que ya cuando lleguen las otras cosas de la sala, las quiero acomodar en el cuadro. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Este arreglo hermoso de huevitos, es de Martha Stewart, no estoy muy segura de que lo voy a dejar aquí, porque en este espacio, ahí se le cae, en este espacio quiero, que tengan para poner las bebidas, pero bueno, se ve muy bonito. Ahora vamos a decorar la mesita de entrada, aquí está, miren, con este ginger jar preciosísimo, es uno de mis favoritos, con puras rosas, y flores rosas, aquí no le quiero meter el amarillito, ni el morado, así está. Ahora sí, el libro que me equivoqué en ponerlo allá, es para esto, para que tenga azul, y el conejito de Alhom del año pasado, está en el mismo precio, 30 dólares, y el chiquito que puse allá, 20, así que tengo la parejita, ahorita los tengo separados, pero en cualquier momento, puedo ponerlos juntos si yo quisiera, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Y bueno mis bellezas, este fue el resultado final de mi sala. Creo que está muy sencilla pero muy bonita, con poquitas cosas, creo que podemos dejarla hermosa la sala, así que si a ustedes les gustó, regálenme una manita arriba, estén listas para los siguientes videos, que viene la cocina, el comedor, el jardín, el área de arriba, besos y bendiciones, adiós, hasta la próxima.